Los cargadores de carros Tesla literalmente se murieron de frío Ya que luego de que cayera la nevada no funcionaron más Dejando miles de carros Tesla varados en la calle El rapero Kanye West es conocido por ser muy absente Pero creo que aquí lo llevó a otro límite Se puso una dentadura de titanio de 850 mil dólares Y lo peor de todo es que esta belleza es permanente Esta mujer tenía los labios más grandes de Inglaterra Pero no le bastó con eso Sino que también se puso los senos más grandes que jamás se hayan puesto